Escorpión, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Pues fíjense que esta semana no solamente van a andar adorables, sexys, comunicándose maravillosamente, sino que también van a andar medio bipolares. ¡Ay! Pues ¿qué creyeron? ¿Que todo iba a ser remiel sobre hojuelas? Pues no. Vamos a tener que cuidar mucho ese carácter, mis ángeles, porque van a estar pasando de lo adorable a lo insoportable. El consejo de la abuela, ya se lo saben, hay que alejarnos de personas negativas, de esas personas que ya sabemos que nos irritan, de esas personas que nos sacan de quicio, de lejecitos esta semana. Si quieren estar agradables, encantadores y chispeantes, rodense de gente positiva y de esas personas que les encantan. Porque de otra manera, mis ángeles, van a tener a la gente muy pensativa. Van a decir, caray, pero si estaba de muy buen humor hace cinco minutos, ¿qué dije? ¿qué hice? Y saben que es lo peor, que ni ustedes mismos lo van a saber, porque los tres hermanitos del agua van a andar de un sensible que madre mía. Y bueno, de cáncer y de piscis no hay que preocuparnos mucho, porque son ellos, pues digamos que más juiciosos. Pero los escorpiones son los guerreros del agua, mis ángeles, y digamos que tienen un carácter un poquito complicado. Así que ya lo saben, escorpiones, cuidadito esta semana con los cambios de humor. Si logran controlarlos, tendrán una semana muy agradable. De lo contrario, prepárense a estar de mal humor más de una ocasión. Y bueno, en el amor para los casados. Bueno, como ya me escucharon, vamos a andar un poquito, pues cambiantes todos los escorpiones. Y aquí va a ser muy importante que recuerden lo que siempre le dice la abuela. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo decimos. Si tenemos algo que decirle a la pareja, busquemos el mejor momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar enojando con facilidad. Y si queremos evitar conflictos dentro de la relación, hay que tratar de no tocar los temas demasiado espinosos esta semana. Ya la semana que viene, pues ya podrán verlos. Pero esta de preferencia, esos temas que me los saquen de control o me los hagan mucho enojar, mejor si me los evitan mis ángeles. Por otro lado, los escorpiones que no se llevan bien con su familia política, mis angelitos, mejor ni visiten a nadie ni se les acerquen esta semana, porque podrían estar diciendo cosas que no quieren decir y esto me los va a meter en un montón de problemas. No nos olvidemos que para nosotros la suegra puede ser una bruja malvada, pero pues para él o ella es su mamita santa y no les gusta que les digan nada de mami ni de papi. Así es de que si se trata de hablar de la familia, mejor mis angelitos absténganse de hacer comentarios que les pueden costar muy caros esta semana. Además de esto, mis ángeles, también hay que tener mucho cuidado de cuando hablamos de la pareja, sea él nosotros y no hablemos únicamente de mí. Si me entienden lo que les estoy diciendo, yo me compré esto. A mí me gustaría que las cosas fueran así. A mí no me parece que hagas tal. Yo decidí comprar tal y tal cosa. Vamos a tratar de utilizar más el nosotros esta semana para que nuestra pareja no se sienta excluida, ya sea él o ella. Vamos a andarnos como si estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo, mis ángeles. Y esto también incluye el me compré tal cosa. Porque muchos de los conflictos dentro de la relación esta semana se podrían referir al dinero, a la manera en la que estamos utilizando los recursos. Y ese, bueno, es mi dinero, yo me lo gano, yo sabré cómo lo gasto. No, mis ángeles. Cuando estamos en una pareja y tenemos gastos compartidos, en realidad lo que ganamos, pues nos compete a ambos, porque ambos tenemos que pagar facturas y planear los gastos de la casa. Así es de que mucho cuidado con lo que dicen esta semana. Reflexionen antes de hablar, mis ángeles. Y no se me metan en problemas porque no lo vale. Esta semana viene agradable, no la compliquen. En el amor para los solteros. Bueno, ustedes, mis ángeles, pues como ya lo dije, van a andar sensuales, sexys, agradables. Y pues también un poquito cambiantes, de repente, pues puede ser que les guste a alguien y al siguiente día ya no les guste tanto a esa persona porque ya salieron, la trataron y resulta que no es lo que ustedes pensaban. Y les pueden llegar a molestar cosas de un sonido que haga la persona, de la manera que tiene de caminar. A lo mejor de algún tic que tenga la persona puede no gustarles la manera de pensar, qué sé yo. Escorpión va a tener mil motivos para que no le guste una persona. Así es de que la recomendación ya se la saben. Si invitan a salir a alguien, mis angelitos, no den demasiadas expectativas. Más bien, díganle a las personas que están comenzando a salir, pero que no tienen, pues, intenciones de una relación en este momento. Por supuesto, esto no abarca que inviten a la persona a darse besitos, etcétera, etcétera, porque esto pudiera confundir a las personas. Si ustedes ya están seguros de que la persona les agradó, de que tienen clic con esa persona, pues adelante. Pero de otra manera, mis angelitos, no se me metan en problemas porque Escorpión esta semana va a preferir ser soltero. Les va a agradar más estar solos y tener simplemente con quién salir, con quién hablar, con quién compartir algunas cosas. Pero de esto a estar pensando en una pareja permanente lo veo un poquito difícil, salvo los que estén en un punto de soledad en este momento que ya no les interesa quién sea, sino que sea una compañía. De esos no digo nada. Pero de los que están con una vida en estos momentos tranquila y normal dentro de lo que cabe, esto sí, cuidadito, mis ángeles, mucho cuidadito para que no se me metan en problemas. Y bueno, en el tema de la salud, mis angelitos. Esta semana van a andar ustedes un poquito paranoicos. De repente pueden sentirse como que va a pasar algo, como que tienen un presentimiento y esto puede llegar a estresarlos. Mis ángeles, no va a pasar nada. Esos presentimientos no necesariamente son presagios de algo malo. Más bien es que van a andar un poquito estresados, como ya lo platicamos al inicio del video. Y cuando los signos de agua están nerviosos, pues suelen pensar en que algo malo va a pasar. Mi consejo, mis ángeles, pensamientos bien positivos. Y sobre todo, no se olviden que atraemos lo que tememos. Así es de que el miedo fuera de nuestra vida, mis ángeles, atraigan cosas buenas. Cuando empiecen a tener pensamientos negativos, hay que suplirlos con los positivos, mis angelitos. O llamar a alguna amistad que me los ponga de buenas, o ver alguna serie que me los divierta. Pero hay que cancelar cualquier pensamiento negativo que tengan esta semana. ¿Por qué? Por salud mental, mis angelitos. Porque de que van a estar bien de salud, van a estar bien. Ahora sí que el estar paranoicos es lo que sí me los puede llegar a afectar. Aparte de que se van a sentir un poquito aflojerados, vamos a tratar de que si tenemos oportunidad de ir a casa, comer por las tardes, dormir la siesta para andar llenos de energía y sobre todo, no desvelarnos. Traten de no tomar bebidas excitantes ya por la noche, lo que esté, café. Hay que eliminar todo eso para que no se les vaya a ir el sueño, porque va a ser importante el descanso esta semana. Y sobre todo, mis angelitos, a mantenernos muy ocupados esta semana porque una mente ociosa es la que está paranoica y pensando en cosas malas que nos pueden pasar. Una mente que está ocupada difícilmente piensa en este tipo de cosas. Así es de que a distraernos y a no pensar en cosas malas, por favor. Tu salud va a ser buena, escorpión. Quita esa cara que nada malo te va a pasar, pero eso sí. Te recuerdo que seguimos con el problema. Por favor, les encargo mucho sus cubrebocas. Un cubrebocas les puede salvar la vida, mis ángeles. Así es de que, por favor, vamos a seguir con los cuidados. Sí, ya sé, soy una abuela muy molesta, pero por favor se me cuidan que no quiero extrañar a nadie. Y bueno, en el tema del dinero, como ya lo dije cuando hablábamos de los casados, hay que tener cuidado en lo que estamos gastando, escorpión. Puedes tener muchos problemas por gastar más dinero del que tienes o peor aún, por gastar todo tu dinero y quedarte con el dinero justo. Acostúmbrate que en tu cuenta siempre debe de haber un poquito de dinero disponible para cualquier problema que se te pueda presentar. No puedes seguir gastando todo lo que ganas. Trata de ahorrar. Sí puedes y no pongas esa carita de es que trato. No, no tratas, porque si trataras, aunque sea poquito dinero, habría en esa cuenta al finalizar el mes, pero no. Terminas el mes en la línea roja. ¿Por qué? Porque ahí sí me puedo dar este gustito. Total, voy a quitarle aquí y le pongo acá. Administrate bien y trata de respetar esa lista que tú hagas de gastos y no te salgas de ella. Al principio tal vez te pueda costar un poquito de trabajo, pero créeme que poco a poquito se te puede llegar a ser un hábito y de esa manera puedes lograr una seguridad financiera. Cada que recibas una cantidad de dinero por poquito que sea, aparta dinero y tú di, este dinero no lo voy a tocar. Velo ahorrando, no lo toques y te aseguro que el día que tengas un problema vas a agradecer tener ese poquito de dinero. No es una buena semana tampoco para ti para que agarres créditos de ningún tipo. Así es de que si llega la persona de los zapatos, de los perfumes, de la ropita, etcétera, etcétera, adelante a te decir, lo siento mucho, pero este mes no puedo gastar porque ¿sabes qué? Así será, hay que ahorrar. Acuérdate que estamos recogiendo cosecha y que no te vaya a pasar lo que le pasó a la cigarra. ¿Sí te sabes esa fábula? Pues andaban las hormiguitas trabaje y trabaje guardando hojitas para el invierno y la cigarra cante y cante por todos lados y las hormiguitas le decían cigarra, guarda tu comidita también tú para el invierno, no hombre, Dios proveerá y cante y cante la cigarra. Pues llegó el invierno, todos los animalitos tenían algo que comer porque trabajaron y guardaron, pero la cigarra se dedicó a cantar. Así es de que ella no tenía nada que comer y pues a veces comía, a veces no, hasta que se murió de hambre. Así es de que mis angelitos ustedes mejor guarden esa comidita para el invierno para que después no andemos con problemas. Y bueno, en el tema del trabajo los escorpiones van a andar muy productivos, van a estar resolviendo cosas relacionadas con su trabajo. Vamos a ponernos al día los angelitos que tengan problemas con hacienda y demás. vamos a tratar mis ángeles de ponernos al corriente en nuestras cuentas. Vamos a revisar qué pendientes tenemos y no dejemos que se nos acumule nada. Como ya se los dije en el video de octubre, hay que tener mucho cuidado mis ángeles con que este último trimestre realmente sea productivo. Por ahí Marte te va a ayudar a que el mes sea muy favorable la suerte te va a acompañar. No tienes pretextos tú para que te vaya mal. Aquí el único problema que yo veo para escorpiones que van a andar un poquito bipolares. Fíjate muy bien en las respuestas que les das a los jefes y a los compañeros para que no vayas a generar incomodidad que después haga que esas personas se conviertan en enemigos encubiertos y te den problemas. Ya sabes de cuáles de repente empiezas a tener contratiempos las cosas no se dan como tú esperabas pides favor te dicen que no pueden etcétera 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 hay que ser muy cuidadoso con el trato con los compañeros ya sabes perfil bajo a los compañeros de trabajo no les gusta la gente que brilla demasiado porque se sienten en competencia y eso nunca es bueno. Este mes viene realmente agradable en cuestión de trabajo para escorpión ahora sí que ya tú decides hay que moderar el carácter y hay que tratar de ponernos al día para que tengas un muy buen cierre de mes este es el último trimestre escorpión se acabaron ya los chances más vale que nos pongamos a trabajar para que cierres bien el mes y bueno en el tema de la familia pues fíjate mi querido escorpión que para ti también va aquello de consejo no pedido ofende esta semana escorpión va a tener que cuidar mucho lo que les dice a los demás para evitar problemas porque la gente se puede sentir señalada ofendida o juzgada que es peor todavía esta semana si la familia los amigos o por qué no tu pareja no te piden consejo trata de no opinar y si lo haces no seas demasiado duro escorpión escorpión es muy sincero cuando le dicen ay no pero dime la verdad y aquí yo ya me cansé de decirles que a la gente realmente no les gusta que les digan la verdad eso de yo nunca miento yo odio las mentiras pues si eso se oye muy bonito sin embargo si observan a esas personas que les dicen que odian la mentira se van a dar cuenta que hay un millón de pequeñas mentiras que dicen todos los días y cuando nos dicen pero quiero que me digas la verdad mediten si realmente la persona se los está diciendo en serio o si cuando le digan la verdad se les va a enojar se va a sentir o va a decir que opinaron mal porque son unos envidiosos unos malvados que quieren ver triste a esa persona etcétera etcétera hay que ser cuidadosos con lo que le decimos a la familia y a los amigos esta semana no nos vayamos de la lengua mis ángeles seamos dulces seamos amables con nuestros comentarios y de igual manera también nosotros mis angelitos vamos a escuchar lo que nos digan sin personalizar porque también nosotros vamos a andar de un sensible que madre mía ay ya me vio feo uy se está riendo de mí ay me levantó la voz cuidadito con esto mis ángeles porque podemos estar haciendo tormentas con gotitas de agua y no hay necesidad porque la semana viene bastante bien entonces ya lo sabes escorpión disfruta tu semana cuídate mucho y ya sabes vas a andar medio bipolar cuidado con eso bendiciones mis angelitos yo soy Gina Mateos y estoy encantada y si hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas si les gustó el video alto ahí si si alto no te vayas regálame un like si tienes que regalarle un like a la abuela y bueno mis ángeles si no están suscritos a mi canal pues suscríbanse hombre que están esperando se van a divertir aquí yo regalo jalones de orejas gratis un poquito tarde ya sé ya sé soy una abuela mal quedada pero si les cumplo miren aquí ando trabajando arduamente para ponerme al día con ustedes a pesar de que tengo un montón de trabajo aquí tienen a la abuela tratando de cumplir con los angelitos pero bueno mis ángeles bendiciones cuídense muchísimo y ya saben que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo bendiciones gracias